El ex presidente Rafael Correa reaccionó respecto al informe de la Contraloría que asegura que habría encontrado responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de la contratación de las sabatinas. Las reacciones no se hicieron esperar. El informe que realizó Contraloría y que ya estaría en manos de la Fiscalía respecto a un supuesto hallazgo de responsabilidades penales en contra de 10 exfuncionarios encargados de los procesos de contratación de las sabatinas hicieron que por ejemplo el exmandatario Rafael Correa se pronunciara a través de su red social Twitter diciendo Estos enlaces ya estaban auditados desde el 2010 al 2015 vuelven a hacer y les exigen a auditores que pongan responsabilidades penales ¿Qué dicen los derechos humanos y la asamblea? Todos saben que CELI es el instrumento de persecución de este gobierno Y en ese mismo contexto Mauricio Alarcón, subdirector de Fundamedios, respondió ¿Quién hacía las auditorías en la última década? ¿Un Contralor fugado por corrupto? ¿Confiamos en la auditoría que esa persona hizo, por ejemplo, de las sabatinas? A decir de Alarcón se deberían tomar desde ya medidas Por ejemplo, impedir la salida del país de los involucrados o presuntos involucrados en este caso de corrupción Solicitamos un pronunciamiento por parte de la Contraloría General del Estado Sin embargo, aseguraron que al momento no darán declaraciones Pero que revisarán nuestra solicitud Respecto al informe que se realiza sobre la auditoría de las sabatinas Dijeron que está en proceso Y que el informe que llegó hasta la Fiscalía sobre indicios penales Es reservado Este tipo de cuestiones en las que están en juego Los recursos de todos los ecuatorianos Por muy fase investigativa Deberían ser de público conocimiento Los 523 enlaces ciudadanos que se realizaron en el periodo anterior Estuvieron a cargo de la Secretaría de Comunicaciones En la mayor parte del lapso analizado Fue Fernando Alvarado quien estuvo a cargo de esa cartera de Estado En Quito informó Andrea Oro